Bajo el lema Un paseo por la vida, Castellón celebrará el próximo 21 de octubre la quinta marcha contra el cáncer de mama. Una enfermedad en la que se estima que una de cada ocho mujeres la padecerán a lo largo de su vida. El cáncer de mama es el más prevalente en las mujeres. Se estima que aproximadamente una de cada ocho, nueve mujeres, va a desarrollar un cáncer de mama. Este porcentaje, hasta un 5% de los casos, se debería a factores hereditarios. Nosotros en la práctica clínica asistencial somos capaces de identificar un 25% de esos factores genéticos, pero el gran porcentaje continúan siendo factores desconocidos. Para conmemorar el Día Internacional del Cáncer de Mama, la gente cada vez está más animada a participar en este tipo de eventos porque sabe que la lucha es de todos. La gente ha tomado como iniciativa apoyar a fundaciones como la nuestra para que entre todos lleguemos a buen puerto y que alguna vez la prevención del cáncer de mama sea realidad. La Fundación Lecadó y el Colegio Oficial de Enfermeros de Castellón han presentado la nueva edición de esta carrera en la que sus beneficios se destinarán a la investigación contra el cáncer de mama. Gracias a esto, no solo a nosotros, se están pudiendo desarrollar varios proyectos de investigación y supone ir conociendo un poco más el cáncer de mama hereditario. Son pequeños pasos que vamos dando, pero en el nivel global de la enfermedad permite que poco a poco la vayamos conociendo mucho mejor y eso puede ayudar a que muchas familias el seguimiento del cáncer de mama, las mujeres que están en riesgo, en un futuro se pueda hacer de forma más individualizada. Afortunadamente tenemos entidades comprometidas como la Fundación Lecadó que tenemos que estar eternamente agradecidos, la sociedad, pero principalmente las administraciones por seguir luchando contra ese cáncer de mama, por seguir contribuyendo con proyectos como esta marcha del próximo día 21 de octubre que ponen más, una gotita más, ponen un granito más de arena en esa lucha que tenemos todos y todas por delante que seguir contribuyendo con la investigación para luchar contra el cáncer de mama. La marcha contará con seis kilómetros aproximadamente y un año más sus participantes teñirán de rosa esta ciudad. El recorrido iniciará a las diez y media de la mañana desde el Parque Rafa La Fena y finalizará en el Parque Rivalta de Castellón. Este año la novedad es el recorrido, siempre hemos salido desde el Colegio de Enfermería, este año como esperamos 5.000 personas, el año pasado éramos 4.700, pensamos que la gente se va a animar y vamos a llegar a los 5.000. El recorrido va a ser un poquito más largo, unos 5 o 6 kilómetros. En esta quinta edición la camiseta ha sido diseñada por el modista Roberto Berino. Para ello se ha inspirado en la isla de Lanzarote, representando un banco de peces que simbolizan la unión y la solidaridad en esta causa.